vamos a ver cómo yo utilizo este software de simulación de forex para el meta trader la razón por la que yo utilizo este software es porque aquí también puedo ver la puedo simular las ganancias y pérdidas que potencialmente yo pude tener en una sesión de backtest en las simulaciones que hacemos en el trading view realmente eso se hace bien difícil y otra cosa importante es que acá podemos ver la formación de la baila en tiempo real a diferencia de el backtest que se puede hacer en trading view de todas maneras el software se llama soft for effects ahí tienen el link en la descripción así que vayan y búsquenlo también sepan que tienen ahí un link de referido tengo entendido les darán algún tipo de descuento que es lo que siempre hacen por si lo quieren utilizar de todas maneras una vez instalado porque la parte de la instalación la tienen que ver en el website está muy explícito es bien fácil de hacer ustedes recuerden que tienen que arrastrar desde expert advisor hasta la pantalla y también algo importante es que sepan que para que esto funcione la cuenta tiene que estar activa también tienen ahí en la descripción por si acaso no tienen un meta trader 4 ahí tienen el link al foro al broker que yo utilizo por si quieren utilizar ese mismo broker para abrir una cuenta de meta trader 4 porque este software sólo se instala sólo se utiliza en meta trader 4 entonces una vez fíjense que acá lo tengo abierto puede ser una cuenta demo también fíjense que está de hecho es una cuenta demo y si mientras esté conectado y funcione ya le va a permitir abrir esto una vez utilizamos una vez abrimos esta pantalla nos vamos a vamos a recibir un código de activación una vez paguemos nuestra licencia obviamente el email que sea que utilizamos para esto el password y le damos ok cuando le damos ok pues nos va a dejar saber si queremos una nueva simulación o cargar alguna que tengamos porque uno puede guardar simulaciones para continuar la luego también en data center es algo bueno es algo interesante y es que podemos actualizar los pares dándole aquí a update los pares que queramos actualizarle la base de datos y fíjense yo seleccione que desde el 2017 a la fecha que me lo actualice y él está descargando la nueva data de todo lo que ocurrió hasta este momento de ahí se me actualizó y puedo hacer lo mismo también con cualquiera de estos pares que tenemos acá el data provider es busca copy pero hay otros dos más está estos dos yo uso ese siempre ok le damos a cerrar y actualizamos vamos a poner el gg vamos a darle a nueva simulación acá nosotros tenemos la confirmación de los parámetros de la simulación vamos a suponer que yo quiero simular en el 2000 23 yo quiero simular febrero 2023 a partir del vamos a decir del 6 de febrero 2023 aquí le ponemos el tipo de moneda vamos a decir que la cuenta es de 10 mil por ejemplo el tiempo yo siempre le pongo new york close ok el cierre de nueva york si quieren le quitan el rewinding allowed para que no hagan trampa ustedes mismos se están simulando y le den para atrás pero a veces uno se equivoca yo mismo a veces le doy un poquito más rápido de la cuenta y se me pasa la entrada y así a veces yo quiero ver no simplemente las probias las probabilidades de una configuración específica o de una estrategia específica entonces en ese caso no necesariamente me importa ver o sea no afecta tanto que yo le des para atrás porque a veces yo simplemente quiero probar qué tan buena es una entrada pero si tú quieres hacer un back test en donde ya tú estás confirmando que tú puedes identificar las entradas sin ver el futuro pues entonces yo recomendaría que se los quiten de todas maneras como ustedes quieran esto no es tan grave esto nada más para ustedes poderle dar para atrás en caso que sin querer le dé muy rápido para adelante al tiempo también acá esto lo dejan igual 1 a 100 esto yo lo pongo en real en el spread real sobre todo para ver cómo el precio se comporta en las noticias que el spread se pone bien grande comisiones por lote pues los brokers cobran como 7 dólares de entre 6 y 7 dólares por lote y inicia aquí esto es cuántos días de histórico tú quieres cuando tú inicies en la simulación o sea él te carga los anteriores 31 días yo la mayoría de las veces simplemente le pongo 120 que son tres meses para atrás y ya puedo iniciar la simulación esto es todo lo que yo configuro acá el par donde vamos a empezar la simulación el balance el cierre del chart del tiempo esto lo dejo igual todo esto lo dejo igual esto lo dejo variable le pongo me gusta poner su comisión para ser lo más realista le doy iniciar acá es donde nosotros cargamos los gráficos las temporalidades entonces como esto funciona es que nosotros vamos a cargar nosotros vamos a cargar las temporalidades que nosotros queremos operar una por una 15 media hora una hora cuatro horas cuatro horas pero no en diaria y vamos a decir que queremos ver eso hasta la semanal entonces le damos a abrir 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 y abrir listo esta es la ventana de ejecución entonces a mí me gusta ponerlo de la manera siguiente aquí podemos operar por lote bueno ya ustedes ven que cargó los gráficos déjenme explicarle esto para seguir con lo del tema de los gráficos esto es para ejecutar compras o ventas por lote a mí me gusta hacerlo por porcentaje de riesgo porque así es que yo pero con el magic keys que ustedes saben que yo uso un teclado llamado magic keys que me hace la vida muy fácil que también por si quieren aquí abajo en la descripción está el link en donde pueden ver el teclado porque incluso venden una versión digital bien barata por si lo quieren instalar pero yo tengo todos los magic keys que han salido yo tengo bueno tengo los dos las dos versiones físicas que han salido tengo el digital y ahora voy a ordenar la última el último modelo que salió así de tanto así de mucho pienso que que uno necesita esto para cada computadora básicamente tengo uno entonces el porcentaje de riesgo stop loss yo lo que hago que lo pongo en modo visual cuando lo pongo en modo visual ya y si se parece 100 por ciento al magic keys porque visual no lo que hace es que cuando yo le dé compra o venta él me abre una barrita para yo arrastrar el stop loss y el take profit igualito que en el magic keys por eso me gusta el visual motor si ustedes no lo ponen lo tienen que poner manual a qué distancia que en los el stop loss y el take profit esto trade es importantísimo porque cada vez que ejecutemos una operación se va a ver aquí noticias por si hay alguna noticia la podemos ver ahí charts que es básicamente si queremos volver a abrir o cerrar alguno de los charts que ya teníamos abierto y sesiones me gusta ponerlo porque visualmente veo en qué pedazo en qué parte de la sesión estamos por sabiendo que aquí es donde yo empiezo que son las ocho de la mañana hora de nueva york las 15 horas de acá son las ocho de la mañana hora de nueva york esto es londres esto es asia y ya sí ya ustedes lo ven ahí dibujado entonces lo que nada con esto ya arrancamos acá tenemos la velas semanales tenemos la diaria aquí como pueden ver ya tenemos la diaria aquí si no lo pueden arrastrar le dan a propiedades y le dan scale fix y ya va a poder arrastrar bueno en la diaria todavía no es necesario pero en aquí si va a ser menos necesario ven este en la de cuatro horas le damos a scale fix y ya lo pueden arrastrar mejor es que el fix es para mí no lo hay que yo puedo arrastrarlo así cuando lo amplio mucho también vamos a poner un poquito más para atrás y esto lo podemos cerrar mientras tanto hasta que ponemos entonces tenemos la estructura de cuatro horas diaria semanal una hora le hacemos el scale fix también para poder arrastrar así para arriba y para abajo y esto lo tiramos más para atrás y ahí tenemos flexibilidad con el gráfico esto ya un tema de meta trader y una vez ya tengo todo seteado como me gusta lo otro que yo hago es vamos aquí y aquí lo otro que yo hago es entonces irme a la temporalidad en la que yo opero y a partir de ahí arranco otra cosa es que podemos usar herramientas ya eso es inherente del del meta trader pero esta herramienta por ejemplo de zonas si yo tiro aquí una zona de soporte o lo que sea si yo quiero clonar esa zona si yo le doy aquí donde dice clown update si yo le doy aquí él me la colona en todas las temporalidades por ejemplo ahí si yo le hago esto ya le voy a clonar vamos a ver que se va a miren en cuatro horas donde se ve miren en una hora donde se ve miren en media hora miren en 15 minutos ven eso es bien importante aquí hay algunas herramientas adicionales y también pues yo puedo aquí borrar la seleccionada y se me va fíjense de todas partes ok eso es importante tenemos noticias bueno y más o menos lo mismo entonces nada más para que vea un ejemplo de cómo esto se ejecuta y porque esto es chévere una vez uno le da play vamos a suponer que queremos irnos rapidito a la sesión de nueva york yo simplemente aquí selecciono miren navegación navegación bar start o sea y quiero que inicie en cada vela de 15 o lo puedo poner al fin de cada vela de 15 yo lo puedo mover de una hora en una hora dándole next bar ven y si me voy al gráfico de una hora que está aquí abajo bien le doy next bar y me muestra una hora en una hora y miren cómo se va moviendo también esto yo me estoy tratando de mover hacia dónde hacia nueva york verdad pero si yo quisiera ejecutar por ejemplo una orden porque yo considero que si yo esto es rumbo a londres imagínense que yo quiero ejecutar una orden si yo le doy a vender aquí yo le puedo poner visual mode recuerden que así que me gusta y decir 1% venta y vamos a suponer que yo quiero poner el stop loss aquí arriba y el take profit aquí abajo por ejemplo entonces fíjense que según yo lo arrastro el stop loss fíjense cómo va cambiando aquí en el tamaño del pipe pero él trata de mantenerme en un 1% de riesgo tuve o sea o sea me muevo miren se mantiene lo más posible en un 1 lo que cambia es el lotaje ok y también cambia el risk to reward que es el rr entonces lo que vamos a hacer es vamos a la simulación ahora si yo ejecuté ahí la venta ahí es donde nosotros abrimos trades y ahora se ve la ejecución de esa venta yo estoy arriesgando 1% de 10 mil ya se ve que entre ya incluso está en pérdida que es lo normal por el spread y si le doy a play básicamente es como si estuviésemos ya en tiempo real así estaría el mercado en tiempo real literalmente o sea le estaría moviéndose a esa velocidad ahora si yo quiero lo puedo acelerar tics 40 ticks por segundo que es lo que yo hago me gusta acelerar un poquito porque para eso es que tenemos software para no tener que para pasarnos la hora es en eso y según va avanzando el precio yo decido si quiero cerrar o en ganancias o en pérdida con close close parcial si le doy close parcial es para cerrar parciales y le puedo cerrar 50 por ciento por cerrar la mitad lo que yo quiera ver a aquí si yo le cierro 50% fíjense que aquí en el pl me va a cerrar la mitad y el lotaje también va a cerrar la mitad boom ven y él sigue porque él lo frenó nada más para que yo hiciera eso también si le doy auto break even set él me va a decir en los cuantos pips tú quieres auto break y eso yo no lo uso honestamente pero en caso que ustedes lo quieran usar cuando la orden llegue en tantos pips en profit ponte en auto break y le dan a aceptar y él se va a poner automáticamente en break even y básicamente eso es todo si le doy acá se cierra completa la orden yo le doy aquí miren en pérdida se cierra completa la orden y ahí termine y según uno va avanzando te va dando el historial de las operaciones aquí también y te va dando luego una gráfica que esto bien chévere de cómo se comportó tú cómo se comportó tu trading simulado y aquí podemos ver los tics en simulación ganancia está muchísimas estadísticas adicionales así que nada este es el software que yo utilizo para simular operaciones es así de sencillo y como les dije si yo por ejemplo hubiese querido vamos a suponer que yo llego aquí yo decido que vamos a operar que yo voy a buscar una venta o una compra yo simplemente lo mismo compro vendo hay las órdenes pendientes que también están son importantes si yo quiero por ejemplo un una orden pendiente ejecutarla yo lo que hago es que entonces le pongo un ba lo mismo by limit entonces ahí si me pone stop loss donde iría el by limit y dónde iría el take profit por poner un ejemplo entonces esa sería una orden pendiente entonces le damos aceptar y en teoría o sea en teoría no si el precio regresa para atrás y luego activa la orden y se va entonces debería entrar hasta llegar a lo que sería el take profit y si yo quiero moverlo más rápido más lento recuerden arrastro solamente esto esto ya por ejemplo ahí llegó se fue y sin obviamente si no te llegó al cosa pues no no te va a llegar la orden y nada eso es todo eso es así de sencillo es este este software de simulación y nada si les gustó recuerden que el link que está ahí en la descripción es el que yo utilizo aparte de el trading view y con esto ustedes yo si de verdad quieren hacer mucha práctica más realista ver con un capital real cuando simulado verdad de lo que usted realmente utilizaría como más o menos que usted pudiera esperar este sería el software genial para eso y no tiene que pagar mensualidad de nada una vez usted paga su licencia es de por vida así que ya ustedes saben este fue Joel Medina explicándoles cómo yo personalmente utilizo el soft 4fx nos veremos en la próxima en el próximo vídeo y